¿Qué pasa? ¿Al piso? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa con ella si yo no me veo con ella el día de esta tarde? ¡Búsquenla si es necesario! ¡Busquenla si es necesario! ¡Al piso! ¿Qué pasa? ¡Ya he tenido bajo sospecha por la desaparición de Valentina Fonseca! ¡No, no, mi hijo, no! Por favor, véngalo. ¡Vamos a tenerla buscándolo! Cambiar Dani. Ese imbécil de Abigail tiene que hacer algo. ¿Catalina está? Sí, cara que viene aquí en el cuarto con mi mamá. Yo no. Hola. ¿Cómo nos íbamos a ver en la casa de Jota? No, no, no. Vine porque mi amiga Valentina está secuestrada. ¿Qué? Mamá, la confirmación de la maldición. Catalina, ustedes también están con eso de la maldición. ¿Cuál maldición? Lo de la maldición yo se los cuento después. Ahorita lo importante es buscar a Valentina. Sí, por favor. ¿Sí? ¿No se acompañarían? Sí. Venga, espera. Yo me voy con usted. No, tú te quedas aquí con la niña. No quiero que salgas. Te voy a dejar a Tony para que te cuide, amor. Por favor, hazme caso esta vez. Te lo pido. ¿Sí? Te amo, mi amor. Cuida a la niña. Tony, necesito que me pasen las llaves del carro, por favor. ¿Para dónde vamos, señora? No, no, no. Voy. Usted se queda. Pero recuerde que mis órdenes son quedarme. Por favor, mata órdenes. Yo necesito hacer algo importante y necesito que usted se quede aquí, al frente de la casa de mi mamá, cuidando a mi hija, por favor. Claro que sí. Gracias. Cualquier cosa, me avisa, me llama. Inmediatamente. Dios mío, que aparezca. Quiero que me acompañes a la casa de tu abuela. Abuela. Cómo nos hace falta, ¿cierto? Ay, hasta ahora y nada, ¿no? No, yo no puedo perder la fe. Yo tengo fe en que Valentina va a aparecer. ¿Valentina hay que aparecer? Siga, siga, patica. Estamos todos esperando. No, Carla. No, yo no puedo creer eso. Tranquila, tranquila, que la vamos a encontrar, ¿sí? Hola. Hola, Hernán, ¿qué tal? Yo no estaba con Catalina. Sí, sí, sí. Ya salió con mi mamá, buscar a Valentina, y yo me vine para acá. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Vamos. Vámonos. Vámonos. Y me cuenten el camino, ¿qué fue lo que pasó? No, ¿cómo estás? Que no entiendo, no entiendo. Eso es la maldición, Carla. ¿Qué maldita maldición es esa, Dios mío? Ay, Dios mío, que aparezca. Ah, ¿qué tal este bruto se pasó en Roma? Bruta. Esa no es Jessica. Si era Jessica, iba con una mujer. ¿Era? Era Daniela. ¡Cuidado! Ya, 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 perdón, perdón, perdón. Aprenda a manejar. ¡Pero dos dos! Perdón. ¡Para quítate! ¿Qué hubo Cata? Cata, acabamos de ver a Jessica. ¿Qué? Pasó enfrente de nosotros. ¿Estás segura? Claro, estamos con mi mamá, las dos la vimos, Cata. Sí, mi amor, yo la vi. Ok, ¿dónde estás? Acabamos de pasar el semáforo. Perfecto, ya salgo para allá, nos vemos allá. Cata, 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 hay una cosa más. Sí, dime, ¿qué pasó? Jessica estaba con una mujer al lado y nosotras estamos casi seguras que era Daniela. ¿Qué? Que parece que vieron a Daniela. ¿Daniela? Ok, ok, ya nos vemos allá. Bye. ¿Cómo que Daniela? O sea que la maldición no existe. Ay, amiga, no sé, no sé, pero todavía tenemos esperanzas con nuestras hijas. Y yo me imagino que usted es el que me está cuidando, ¿no? Algo así. Le pido el favor que espere dentro de la casa. ¿Y por qué? Porque usted es lo más importante que tiene su mamá, por eso. Lo que le estoy preguntando es por qué me está cuidando. Señorita, su mamá me dio la orden de quedarme aquí. Si tiene alguna pregunta que hacer, hágasela a ella. Por favor, espere dentro de la casa. Bueno, pero qué, al menos se entre y se toma un jugo o algo. Está haciendo calor. Gracias. Entre. Señora, perdone, pero yo la esperaba hasta mañana. Quiero que me devuelva a mi hija ya. Haga lo que tenga que hacer.